¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Namaste amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rizvan Khan y vivo en la parte norte de la India. Amigos, mi ciudad se llama Lakhno. No, este video no es que yo voy a explicar dónde yo vivo. Tengo un muy interesante tema porque muy pronto será una de las celebraciones más importantes para la cultura latina y del mundo también, la Navidad. Pero, ¿cómo se celebra la Navidad en India? ¿Quieres saber? Pues si quieres saber, quédate a ver este video hasta el final. Si tú eres nueva en mi canal, puedes seguirme a mi canal, puedes suscribirse a mi canal y puedes presionar la campana para recibir notificaciones de mis nuevos videos donde voy a enseñar a ustedes sobre religiones, castas, relaciones, videos de relaciones y viajes y muchas cosas. Entonces, tú quieres, tengo que hacer otros temas, tienes que mandar mensaje en mi Instagram y Facebook también. Entonces, puedes seguirme ahí también. Entonces, amigos, ¡vamos a empezar! Bueno, amigos, como bien sabemos, India es un país tremendamente multicultural, por lo que no debería extrañarnos encontrar personas de todas las religiones que con los años han logrado encontrar perfecta armonía, espacio y respeto por los cientos de habitantes que viven en este enorme país. Y dada la gran influencia de la cultura portuguesa y francesa y también británicos, principalmente por las tierras del sur. El cristianismo en India, solo, solo 2.3% de cristianos ha hecho lo suyo junto a Navidad por, claro, no debemos pensar en las Navidades tradicionales que festejan en Latinoamérica. Ahí, si tú quieres celebrar en India, tienes que ir a Goa. Es un muy famoso lugar para celebrar Navidad. Por el tema de COVID, ningún lugar es perfecto. Podemos celebrar en nuestra casa. Bueno, veamos las particularidades que tiene esta fecha tan especial en nuestro maravilloso país. Lo primero que necesitamos saber que es para la cultura hindú, Navidad como tal, no existe. Y recuerden que el hinduismo, él es la religión con más fieles en el país. Después, Islam, Sikhismo, Bodismo, Jainismo, así. Te voy a mostrar todos los datos. Te cuento que las celebraciones se han concentrado que aquellas ciudades en las que las culturas cristianas, principalmente para el sur, han perdurado durante los años, lugares en los que no debéis parecernos extraño encontrar desfieles por las calles decoraciones. Otro dato que será de gran ayuda es saber que Navidad aquí es más conocida como Baladín. En mi pueblo también las personas saben este día como Baladín. Traduzco al español como Día Grande. Bara significa grande, día significa din. Tienes que aprender Indy conmigo. Si quieres unir mis clases, mándame mensajes. Bueno, porque a partir de esta fecha, los días comienzan a durar más que las noches y que este. Es el día para decorar o celebrar en un bello festival, que el que, Papá Noé, es conocido como Christmas Baba. Yo estudié en una escuela cristiana, por eso yo sé muchas cosas sobre este festival, porque ellos celebran en su escuela. Casi todas las escuelas celebran en ciudades, en el pueblo casi no. En este día, vacaciones, nada más. Por ejemplo, que en mi ciudad hay una iglesia, algunas personas van a la iglesia y celebran, pero no celebran como Diwali, Holi. La celebración no es formal. No ponemos pino de Navidad, ni tenemos ninguna cena especial. Solo un día normal. Normal más es un día para celebrar, pero no es una gran celebración como en sus países. Algunas personas celebran, pero no tanto. Es como normal día. En el sur de India, las familias se recuerdan y comen comida típica de la India, además de unos deliciosos pasteles de Navidad llamados kusuar, hechos principalmente de masa frita y cubiertas de azúcar, con forma de rosas acompañados por pasteles de frutas. Tengo solamente... Yo cuando estaba en mi escuela, tenía solo dos amigos que celebran, porque eso es su religión, solo dos, nada más. Y en mi escuela también. Entonces, amigos, espero que a ustedes les guste este video y muchas gracias por ver este video hasta el final. Y si te gusta, puedes dar me gusta también a este video y me ayudarán mucho dando like, comentarios y compartiendo este video con tus amigos. Amigos, nos vemos en el siguiente video. Y también tiene que ver mi último video donde yo enseñé sobre psiquismo y cuántas religiones en la India que tiene que ver todos los videos. Amigos, chao. Cuídate mucho. ¡Feliz Navidad a todos! Por favor, inscríbete ahora y aprieta la campana para recibir las notificaciones de mis nuevos videos. ¡Feliz Navidad a todos!